Disfrutar del sabor del jamón curado sin incumplir con la ley islámica que prohíbe el consumo de cerdo. Ahora es posible. Una empresa de Huelva investiga con el cordero lojeño. Busca que las características sensoriales se acerquen a las del cerdo ibérico. El producto halal ha aumentado su demanda en los últimos años. Los musulmanes ya pueden disfrutar del jamón de cordero, eso sí, y gracias a Faisal y a este secadero. El primer secadero halal del mundo. Hace 15 años que conoció nuestro jamón ibérico y consciente de que el islam no aprueba ningún alimento que venga del cerdo, se puso manos a la obra. La gente dice jamón de cordero es nuevo. Es nuevo y es halal. Es precisamente esa la cualidad que certifica que el producto es apto para musulmanes. Es una carne que es vacía de su sangre, que es sacrificado en nombre de Dios. Veterinario de profesión, Faisal lo dejó todo y ha entregado su vida a este proyecto. Aunque sea muy difícil porque estamos separados, sé que para él era muy importante poder llevar a cabo su proyecto. Pero necesita inversores. Hasta ahora todo ha salido de su bolsillo y el proyecto sigue adelante con sus manos y las de Angelita únicamente. Y es una potente oportunidad de crear empleo. Espero que hay gente detrás, joven, que puede empezar en este camino. Gourmet y halal, toda una delicia sagrada capaz de reunir de nuevo culturas.